Volvemos a la carga. Vengo con las pilas muy cargaditas. ¿Todo preparado, Eva? Vaya energía, Simón. Empiezaos con ganas, ¿eh? No hay otra forma de iniciar Planeta Fácil. ¿Y sabes por qué? Dime, dime. Porque hacemos un espacio de noticias fáciles de entender. Y eso es un oasis en medio del desierto de los informativos de la tele. Somos un programa diferente, dirigido a todas las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Y también para todas las personas que quieran saber sobre los temas que nos interesan o no. Pues te voy a dar la razón esta vez. Este programa lo produce Plena Inclusión y Servimedia y lo financia la Fundación ONCEM. Pero te falta algo muy importante que decir. Por supuesto, nuestros nombres. Yo me llamo Simón Marco González. Y yo Eva Espósito. Ok, si está todo el pescado vendido, demos paso a las noticias. Este mes va a ser noticia. ¿Las alergias? No, déjame adivinar. La final de la Champions. Ué, 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 ué. Frío, frío, Simón. Heladísimo. Un nuevo videojuego que va a ser la bomba. Que no, lo que pasa es que el 28 de mayo tenemos que ir a votar. Ya, ya. Claro que lo sabía. Nos tocan elecciones municipales y autonómicas. Esto pasa cada cuatro años. Se exige al alcalde y a las alcaldesas y al presidente de las comunidades autónomas. Esta vez habrá señalización accesible en muchos colegios electorales de toda España para facilitar el voto a las personas con dificultades de comprensión. La accesibilidad cognitiva es un derecho que exigimos. En Planeta Fácil nos encanta dar noticias, sobre todo cuando son muy positivas. Aquí va una, la plataforma estatal. Representantes de las personas con discapacidad intelectual se han reunido con la reina y con el presidente Pedro Sánchez. Esta plataforma pretende hablar con las autoridades para que se escuchen las reivindicaciones de cientos de miles de personas con discapacidad intelectual. En los últimos años se han conseguido avances, pero queda mucho por hacer. Por eso, estos portavoces están dando a conocer a más y más autoridades que España tiene que mejorar en sus políticas de inclusión. Por ejemplo, la educación inclusiva, el empleo y la accesibilidad cognitiva. También hay que mejorar el apoyo a las familias y a las organizaciones. Por eso es tan importante que la plataforma siga haciéndose oír. Desde Planeta Fácil seguiremos informando de sus logros. ¡Ánimo, amigos! Muchas veces os hablamos aquí de las noticias que publica la web de Planeta Fácil. Como sabéis, también damos información fácil de entender. En Internet y en la radio. Sí, en Radio Nacional de España. Es un programa mensual que presenta Simón Marco. ¡Ese soy yo! Pues el diario en Internet está más bonito ahora. ¿No te parece, Simón? Así es. Tiene un diseño muy chulo y cuenta con nuevas secciones. Una de ellas es el Club de la Noticia. Allí se comentarán noticias que no entiendas y se hablará de medios de comunicación. Si quieres conocer este diario digital, entra en la dirección que aquí viene. Y si te apetece participar en el Club de Noticias, entra en Planeta Fácil y apúntate. Las personas con discapacidad intelectual queremos informarnos mejor. Por eso existe Planeta Fácil, para través de noticias fáciles de entender. Sigamos jugando, pero esta vez no es una adivinanza, sino un trabalenguas. ¿Un qué? Una palabra muy difícil de decir. Ahora quiero hablarte de desinstitucionalización. Vaya, sí que es una palabra difícil de pronunciar. ¿Y qué es eso? Se refiere a una nueva forma de mirar la vida de las personas con discapacidad, porque hay alternativas a las residencias. Es verdad. En este programa hablamos de la vida independiente y de la comunidad. En esta nueva estrategia están trabajando algunas organizaciones junto al gobierno. Las personas con discapacidad queremos tomar decisiones sobre nuestra vida. Eso es, porque esta palabra tan difícil de decir, como desinstitucionalización, habla de algo muy sencillo. Las personas con discapacidad tenemos el derecho de elegir. ¿Te voy a contar algo que no sabes? Me extraña mucho, estimada Eva, pero dime, dime. ¿Sabías que los niños y niñas con discapacidad intelectual y del desarrollo necesitan una atención especial hasta los seis años? Pues claro que lo sé. Se llama atención temprana y es un apoyo que va dirigido, sobre todo, a las familias, para que sepan cómo acompañar mejor una etapa fundamental de la vida de sus pequeños. Y como no has sabido, creo que alguien ha hecho trampa. Me has pillado. Creo que lo he mirado en internet. Pero qué tramposo que eres, Simón. Escuchemos a nuestra compañera Sarai Waza, que nos acerca en la sección El Dato. Información sobre la atención temprana. La atención temprana es el cuidado de niñas y niños desde que nacen hasta que cumplen seis años. Es una etapa muy importante para las familias porque tienen muchas dudas y piden apoyo especializado. Plena Inclusión cuenta con más de 900 servicios y centros en 14 comunidades autónomas donde se asesora a las familias. Esta organización demanda que la atención temprana sea un servicio universal, de calidad y gratuito. Y también piden que las comunidades autónomas acaben con la lista de espera y que se tengan más en cuenta las necesidades reales de las familias. Seguimos buscando personas con vidas interesantes. ¿Y para qué quieres saberlo? Es un poco cotidilla, ¿no? Que no. Lo que hacemos es localizar historias que podamos contar en nuestra sección protagonistas. Ahora lo entiendo. ¿Y a quién entrevistamos hoy? Hoy tenemos a Héctor Martín, que es un joven que trabaja como jardinero, pero que además pincha música y sabe de cocina. Pues tiene buena pinta, ¿no? Escuchemos a Héctor Martín. ¿Por qué es importante tener un trabajo? Por lo laboral, por tener nuestro propio dinero, para poder viajar si lo queremos o comprarlo si queremos algo. Ahora, trabajar de jardinero. ¿Por qué te gusta tu empleo? Sí, me gusta el trabajo de jardinero porque me gustan las plantas, el recortar césped, el abonar, recoger hojas, recortar setos, abonar y plantar. Si pudieras elegir, ¿de qué te gustaría trabajar en el futuro? Pues si me dieran a elegir, me gustaría poder trabajar de lo que he estudiado de DJ o productor musical, porque me gusta la música y producir, hacer otras canciones para otros artistas, reggaetón, electrónica, drag, rap. Sabemos que eres un aficionado a pinchar música y que tienes una mesa de mezclar. ¿Qué música te gusta poner? Pues de todo un poco. Me gusta el reggaetón, el pop, urbano, rap, el trap, el house y la electrónica. Vives en un pueblo pequeño. ¿Prefieres vivir en un pueblo que en la gran ciudad? Sí, me gusta vivir en un pueblo por la primavera, la tranquilidad, por el ambiente, porque están ahí mis amigos y familiares. Con tu familia habéis organizado algo parecido a un máster de comida del mundo. ¿Cómo fue la experiencia? Pues la experiencia fue buena, la comida fue rica y buena experiencia y yo preparé falafel de comida árabe y el pato que me gustó es el cuscús. En Planeta Fácil llevábamos varios programas hablando de arte y de cultura. ¿Te habías dado cuenta? Así es, compañera. En abril fuimos al Festival de Cine de Medina del Campo. Hoy nos colgamos en los ensayos de la compañía Teatro. Se trata de una compañía con personas con y sin discapacidad. Su montaje tiene canciones, música y mucho teatro. Vamos a conocer este trabajo de arte inclusivo. Y para que nos lo presente tenemos a nuestra compañera Saray Guaza. Hola, Saray. Otra vez de Viaje por el Mundo ¿a dónde has viajado hoy? Hola, compañeros. Nos hemos venido a París, la Capitán Mundial del Arte, para presentaros nuestro reportaje. Y lo hacemos desde aquí porque hoy hablamos de personas con discapacidad que cantan y actúan sobre un escenario. Adelante el reportaje. Desde hace cuatro años la compañía de teatro alternativo Teatro combina en esencia teatro, voz y música en directo. Una propuesta artística e inclusiva que tiene como lema Juntos somos mejores. Lucía Álvarez, directora de la compañía, nos cuenta sus inicios. Teatro surge en el 2019 con la intención de hacer teatro musical y en concreto hacer teatro inclusivo. El teatro inclusivo lo que supone para nosotros es que tenemos un elenco súper heterogéneo lleno de gente de todo tipo de capacidades. Entonces, lo que hacemos es un teatro en el que todo el mundo puede participar y de todos ellos sacamos lo mejor que pueden darnos. En su última obra Mafias S.A. intervienen 35 actores 11 de ellos con discapacidad. Pues Mafias es una locura una locura brillante diría yo. Es una comedia es un guión original que hace cierto homenaje al cine de los gángsters a la época de los años 20. Sucede todo en Nueva York y es un digamos que es una guerra entre mafias entre italianos e irlandeses. Esta obra es el fruto de una creación colectiva y abre un espacio para que cada persona pueda desarrollar su talento. Alejandro Peralbo actor de la compañía une en este proyecto dos de sus pasiones el teatro y la música. Yo disfruto mucho y me y me siento orgulloso de lo que hago porque aquí todos somos iguales y no hay diferencia entre unos y otros y nos ayudamos. La experiencia de interpretar personajes de historias diversas es un aprendizaje lleno de valores. Me gusta dar sensación y divertir a la gente del personaje que represento y que me salga bien el personaje y a gustar a la gente lo que hago y le divierta como estoy actuando. Me gusta mucho que la gente se divierta cuando hago mi personaje. Para ellos el teatro es una posibilidad de conectar con el público y compartir un mensaje social importante. Estamos hablando de la inclusión de que todo el mundo con discapacidad o sin discapacidad pueda hacer teatro y animo a todo el mundo a que se anime porque es como una forma muy espectacular o sea de conectar con la gente y de y de pasarlo bien. Me encanta la sección de la entrevista sobre todo cuando hablamos con personas tan interesantes como la que hoy traemos a Planeta Fácil. ¡Ah! ¡Por fin! ¡Hoy me entrevistan a mí! Simón tú no te cansas de pedir que te entreviste. Pues no lo siento hoy tampoco será todo bien revisado. Era broma Eva. Hoy nuestro compañero José Manuel González Huesa hablará con María José Segarra que es la fiscal de la sala de discapacidad y mayores. Tenemos la suerte de conversar con la fiscal comprometida con la reducción de restricciones para las personas con discapacidad y enfermedad mental. María José también fue además fiscal general del Estado en 2018. Pues no esperemos más ¡Adelante con la entrevista! María José bienvenida a Planeta Fácil TV Muchas gracias estoy encantada de estar con vosotros. Bueno como ves tenemos un objetivo de fomentar la lectura fácil fomentar hablar de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y en tu caso como fiscal que lleva los temas de discapacidad en fin esto es un asunto también muy cercano a ti. Y tanto yo cuando he conocido la lectura fácil a través de Plena Inclusión me he enamorado porque es la forma de entenderlo todo todos pero es que es todos estoy intentando cambiar la web de fiscalía tenemos una web fiscal.es que es complicadísima de manejar y vamos a hacer un apartado que se llama Fiscalía Accesible porque la única forma de que todos los ciudadanos puedan saber para qué vale un fiscal y qué puedo hacer yo o qué puede hacer fiscal por mis derechos solo lo podemos hacer si lo entendemos entonces estoy trabajando en hacer eso en contar lo que hacemos los fiscales y fundamentalmente en el ámbito de la discapacidad cómo lo hacemos y para qué podemos ser útiles y me imagino que no es nada sencillo porque es un lenguaje muy técnico a ver a veces yo creo que los lenguajes técnicos se hacen así porque es una forma de protegernos nosotros mismos cuando vas al médico o cuando vas a un notario te lo explican y si hablan en un lenguaje científico no lo entiendes pero te explican cuál es tu sintomatología lo puedes entender y si vas a un notario a hacer un testamento también te explica cómo hacer las cosas y sin embargo a veces lees escrituras que no sabes ni de qué son yo creo que las cosas se pueden decir de muy distintas maneras no se tiene por qué perder el rigor de lo que se está contando siempre y cuando garantices lo fundamental es que te entiendan y todo esto en un marco una revolución que ha habido de las normativas jurídicas hace año y medio se tomó una decisión de que las personas con discapacidad podían ser protagonistas de sus propios derechos esto es un cambio radical pero además puede ser protagonista de sus propios derechos siempre y cuando sean todos accesibles si no nos vamos encontrando barreras yo soy protagonista pero solo en teoría porque en cuanto llamo a la puerta de un servicio público ya no lo puedo entender entonces es una revolución que va unida la una con la otra por eso en la ley 821 que es la que nos ha hecho este cambio a mí me gusta llamarla la de la triple como si fuera ese certificado de eficiencia energética de las neveras A de autonomía la autonomía de las personas con discapacidad A de los apoyos que necesito para poder tomar mis decisiones y la A de la accesibilidad tengo que entender lo que me cuentas para poder ejercitar mis derechos Estamos en un trámite de la aplicación de esta ley como tú has comentado entre el año 21 creo recordar en septiembre del 21 si no me equivoco llevamos eso año y medio le está costando un poquito pero bueno está avanzando Claro que nos cuestan los cambios y por otra parte no me parece mal que nos cuesten porque a veces si lo único que haces es cambiar de color o de nombre una cosa para que todo siga igual eso que dicen a veces cambiar para que todo siga igual no es lo adecuado si queremos cambiar lo tenemos que hacer meditadamente y estudiando cada caso de cada persona porque eso es lo importante si algo va a afectar tanto la vida de las personas como resolver qué apoyos necesita cómo los debe realizar necesito tiempo necesito asesoramiento y yo creo que tampoco es malo tener un poquito de tiempo para hacerlo pero en todo caso pedimos paciencia a todos los que estéis esperando una revisión de vuestra resolución y en tu caso es excepcional porque tú eres la responsable de una fiscalía concreta dedicada a la discapacidad y los mayores esto no sé si es un caso único en el mundo pero bueno es un avance por lo menos para la normativa española muy importante sí también ha sido un avance para aquí es verdad que la fiscalía mayoritariamente ejerce sus funciones en el ámbito penal cuando las personas cometen delitos quizás eso sea la mayor parte de nuestro trabajo pero hay esa otra parte que se ocupa de lo que llamamos el derecho de la persona que es regular cuando hay conflictos por ejemplo en una familia cuando hay un divorcio cuando hay un problema y un desacuerdo con respecto al cuidado de los hijos o para atender necesidades especiales de algunas personas muchas gracias por tu empuje por tu disponibilidad siempre y por hacerlo todo un poquito más fácil muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés y ánimo con el programa adiós adiós hasta la vista no te pierdas nuestros programas adiós adiós